Más días condonando el pago del maxi túnel es lo que solicitan algunos ciudadanos de Acapulco luego de que a dos meses de su gratuidad, después del paso del huracán Otis, este lunes, comenzara a pagarse el acceso a este. Eso nos ayudaría mucho, dependemos del turismo, el turismo va a seguir viniendo a Acapulco y de esa manera saldremos más rápido de esta faceta. Asimismo consideran que el cobro de las casetas debe esperar un poco más para apoyar el sector turístico previo a la temporada de Semana Santa. Necesitamos ayuda, tanto los acapulqueños como los que vienen a visitar y fue de mucha gran ayuda. Consideran que de este modo apoyarían la vialidad y evitarían el tránsito vehicular en la carretera México-Acapulco. El transporte también, ya ves que marchas o bloqueos que se hacen a veces perjudican también, pero está lo que es la gendarmería, las autoridades están apoyando muy bien. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!